Pues estamos muy felices de estar aquí en la cocina, obviamente guardando nuestra sana distancia y teniendo todo el cuidado que se debe de tener el día de hoy. Todos los mexicanos amamos algo que se llama guacamole y nos encanta comerlo, bueno, ¿qué les puedo yo decir? A cualquier hora, ¿no? Desde leyendo un librito, viendo la televisión, haciendo miles de cosas y compartirlo generalmente con la familia y con los niños. Yo no traje hoy a ningún niño aquí por la sana distancia, pero es muy bonito que podamos en nuestra familia todos como combinar este buen momento de cocinar. Tenemos muchos ingredientes, algunos ya prepreparados, pues para que los podrán hacer ustedes muy fácilmente. Lo importante es tener unos lindísimos aguacates. Hay siempre que pensar que el aguacate tiene que estar en su punto de maduración. Hay gente que los usa demasiado verdes o gente que los usa demasiado, demasiado, demasiado maduros. Y lo muy importante de un aguacate es que tenga este punto donde tiene la cremosidad, donde va a ser untuoso, donde va a estar delicioso. En Filigrana, que es este hermosísimo lugar en donde estamos, hacemos un guacamole que yo le llamo floral. ¿Por qué le llamo floral? Porque tiene su jardín de insectos, tiene sus flores y como ven son tantos ingredientes que estamos ayudando a muchísimos productores. Entonces empecemos cortando nuestro aguacate, que es muy fácil de hacer. Como decimos nosotros, yo siempre los parto a la mitad. Vamos a ver que esté perfecto y precioso. Así es. Yo tomo una cuchara. Mucha gente le gusta pelar el aguacate. Me gusta, pues básicamente, extraerlo con una cuchara. Lo hace muy fácil. Vamos a ir poniendo nuestra basurita en orden por aquí. Vean qué lindo. Vean la piel. Está en una maduración perfecta. Con un batidor de globo es muy fácil. Con un tenedor, con lo que ustedes decidan, con lo que tengan a la mano, con lo que los divierta. A mí me gusta que el guacamole tenga textura. O sea, que no sea un puré. Siempre me ha encantado. Vamos a aprovecharlo todo. Nos encanta. Aquí tenemos esto, le llaman miserable. Los vamos a empezar a incorporar. Aquí tenemos un poco de cebolla morada. Puede ser cebolla blanca, lo que ustedes tengan. Aquí tenemos chile serrano. Nosotros lo que hacemos es quitarle la avena, obviamente, y la semilla para que pique menos y tenga el sabor. Aquí tenemos tallo de cilantro, que nos encanta también. Para poder utilizar todo el cilantro, inclusive hay recetas donde hoy se usan las raíces, se pueden freír. Se los recomiendo mucho. Ponerle salecita y quedan deliciosas arriba de una ensalada. Pueden venir a filigrana para probarlo. Vamos a ponerle. Vean qué delicia. Esa es la maravilla de ir mezclando. A mí sí me gusta ponerle un poco de limón. Hay gente que no le gusta, pero a mí me parece delicioso y maravilloso. Le vamos a poner limón. Vean qué manera más fácil de prepararlo. En filigrana le ponemos habas verdes. Verde con verde, verde que te quiero verde. Aquí lo tenemos. Vamos a mezclarle. Le vamos a poner más habitas. Y ahorita lo vamos a sazonar con flor de sal, que nos encanta. Pueden usar una sal comestible, la que ustedes quieran. Y vamos a hacerle una decoración preciosa a nuestro guacamole. Como yo siempre digo, la cocina es creatividad. Le vamos a poner tantito que eso. Vean qué lindo. Vamos a poner, le hicimos este como confeti grande de hierba santa. Y vamos a usar unas flores comestibles. Creo que se va a ver muy bonito este color. Yo siempre he dicho que la cocina mexicana es una cocina de alto contraste. Y aquí está nuestra deliciosa versión vegetariana, que solo tiene un poquito de queso. Pero si quisimos, lo podemos quitar. Pero no le pusimos ni insectos, ni le pusimos tlalitos, que le vamos a poner al otro. Simplemente, muy rico. En México adoramos, pues bueno, el asiento, los tlalitos. Tlalitos, ¿no? Todo esto que es el pedacito que queda de abajo, doradito, delicioso, bueno, crocante. Entonces le vamos a poner a nuestra delicia. Este va a ser mucho más exótico y patriótico. Le vamos a poner esta delicia. Vamos a ponerle un cilantro. Esto lo hacen ustedes con lo que quieran, con lo que puedan. Hay miles de ideas. Las hojitas, pueden hacer una pequeña ensalada a partir de cilantro, otras hojitas verdes, aderezarla con limón, aceite de oliva, que se me hace espectacular y delicioso. Aquí vamos a usar unas cuantas hojitas. Vean qué lindas están. También pueden usar cilantro criollo, que es muy rico y muy bonito. Y vamos a hacer algo que a mí me encanta, que siempre le llamo el jardín secreto. Yo también le pondría un poquito de queso. Y algo que a mí me encanta, que es hormiga chikatana. Aquí vamos a poner esto. Vean qué delicia. Qué bonito. Este negro perfecto. No saben. Y la versión 2, con tlalitos, insectos, florecitas. El jardín secreto. La versión 2, con tlalitos. temperaturas.